Nivel 218, level 218 Y aquí estamos El truco para pasar este nivel es este primer movimiento Que se realiza Los tres primeros movimientos son los más importantes Ya después, solo es seguir la técnica de un solo color a la vez Uno por uno Y así se pasa a todo el nivel Los bloqueadores no estorban No te amenacen con aplastar, no al límite de tiempo Así que se puede pasar lentamente Pensando en cada uno de los movimientos Y prácticamente ya se pasa al nivel Esto fue Tu gusto nivel 218 Buenas noches Espero que les haya gustado el video y hasta la próxima No, 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 no Gracias.